Vídeo corto con dos noticias del Barcelona. Empezamos por la actualidad del equipo en Estados Unidos. El FC Barcelona ya trabaja sobre el césped en Walsburg Soccer & Track Stadium, donde el martes por la noche, a las 2.30 de la madrugada en Cataluña, los culés se enfrentarán a la Juventus. La primera sesión del lunes se efectuó a puerta cerrada e incluyó trabajo físico y con balón, una práctica en la cual Ferran Torres siguió sin sumarse al grupo, realizando solo ejercicios de gimnasio. Por ello, el de Fox es seria duda para el martes. Incluso se especula con que el 19 se pierda también del partido del sábado ante el New York Red Bulls, último de la gira estadounidense. El delantero sufrió una herida en el pie derecho el pasado 11 de julio en una práctica en el Ciudad Esportiva y sigue sin poder tocar balón. Si bien la lesión no parecía grave, Xavi Hernández ha preferido mantener al jugador de 22 alejado del campo, previendo una complicación mayor. Por su parte, la plantilla realizará otra sesión este lunes por la tarde, una vez baje el calor en Dallas. Si bien las temperaturas en Los Ángeles fueron más elevadas, en Texas la humedad también es brutal, incluso peor que en Las Vegas, con una sensación térmica cercana a los 40 grados centígrados. La sensación de la tarde sí será a puertas abiertas e incluirá un trabajo más exigente, ya pensando en el partido del martes. Antes del partido, Xavi Hernández ha programado trabajo de gimnasio en el hotel, de concentración y una rueda de prensa previa al partido. Posteriormente, el Barça se trasladará a Walsburg Soccer & Track Stadium para realizar una práctica antes de enfrentar a una Juventus que podría llegar con la baja de Paul Pogba, principal refuerzo en el mediocampo Bianconeri del verano. Un mercado en el cual los de Massimiliano Allegri también sumaron a Ángel Di María y al defensor Gleison Brenner. Por tanto, el Barcelona en Dallas, siguiendo con la pretemporada, vamos a hablar ahora de la posible vuelta de Leo Messi al FC Barcelona, que ha vuelto a ser actualidad en estas últimas horas y vamos a ver por qué el FC estaría dispuesto a volver a tener en sus filas al crack de Rosario. Joan Laporta, presidente del Barcelona, no ve una locura la contratación de Leo Messi para la final de la temporada 2022-23, petición que le ha sido formulada por parte de Xavi Hernández. El mandatario azulgrana considera que hay diferentes trabas a superar, especialmente curar las heridas que ocasionó su salida, pero que vale la pena el intento que solo traería beneficios para todas las partes. Así es como interpreta Laporta esta posibilidad. Es gente afín a Laporta quien ha empezado a mover los hilos para intentar provocar encuentros primeros ocasionales con Jorge Messi y luego ya vendrán otros más intencionados para trabajar en la viabilidad de la idea que Leo pueda volver al próximo verano. El club piensa tener motivos de sobra para convencer a Leo Messi siendo el sentimental del argumento más convincente. Abrirle la puerta para que regrese en el club en el que se formó y en el que logró sus mejores éxitos para cerrar su carrera deportiva, aquí es la principal defensa que piensa hacer el Barcelona. Otra de las bases que piensa utilizar es que los gestores creen que están en disposición de ofrecerle acomodo en un equipo que ya habría vuelto a la cima del fútbol europeo y estará listo para competir por la Liga de Campeones. Saben que a Leo le gusta competir y el escenario con el que se encontrará estará preparado para ello. Un equipo fuerte y renovado. El factor económico será importante para el Barcelona, pero el club entiende que lo será menos para Leo Messi, pues los otros alicientes que tendrá encima de la mesa superan con creces la cantidad que puedan ofrecerle. Evidentemente los gestores son conscientes de que Messi tendrá ofertas superiores, pero que acabará tomando la decisión con el corazón. El hecho de volver al Barcelona también puede ser significativo para Messi, pues su familia añora Katteldefels y el propio Leo les prometió a sus hijos de volver algún día. Ahora puede ser el momento de cumplir su promesa. Por tanto, estos podrían ser algunos de los motivos que hay en Camp Barça para querer. ¡De vuelta a Leo Messi en el Camp Nou!